¡HOLI! ¡Yo estoy en vivo! A ver, contexto. Bienvenidos a Cinco Días Conmigo. Ahorita estamos en una misión porque me van a sacar los brackets. Sigan viendo. Es la última vez que me ven con esto en la vida. ¡El destino! Yo primera ya. ¡Ay, no! ¿Quieres ver? ¡Ay, se siente rarísimo! Y verte así. ¡Ay, no! ¡Parece un filtro! Lo que pasa es que son tres años. ¡Tres años con esas vainas! Bueno, ahora a ver toda la reacción de mi familia porque nadie sabe. Nadie supo. Y ahorita sabrán. Ya llegamos a la casa. Ya reaccionaron todos. Y como ayer llegué de viaje, tengo la maleta ahí todo desordenada. Así que debo arreglarla. Olví a decirles, hoy es miércoles. Vamos a probar una cosa que yo quería probar desde seis años. Pero antes lo hice mal. Lo de taquis, jalapeños y... ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso, crema? Así que veamos qué tal. Ya probamos los jalapeños. Yo le di un 10 de 10. Pero esto, ya lo que ahorita sobramos, ya es lo más picante de picantes de los picantes. ¿Qué le pasó? ¿Te pisaste? No. No se dejaba coger. ¿Qué me estás grabando, señorita? Estoy haciendo un vlog. ¿Qué es el vlog de la Meli? My best friend. Literalmente hasta ahorita nadie sabe que me han quitado los brackets. Son las 8 y 52 de la noche. Y hoy ya no hice nada más. Pero voy a arreglar la maleta. Ustedes van a ver todo en cámara rápida. Desde ahorita. Una, dos, tres. Iba a empezar, pero no sabía cómo empezar. Pero bueno, ahorita sí. Una, dos, tres. Bueno, ya son las 11 y 23. Voy a hacerme el skin care y me voy a dormir. Hoy, mi día ya acabó. Hoy es jueves. Salida la peluquería. Así que de. Jueves no te ahueves. Son las 5 y algo. El Jorge dijo que iba a venir a las 4 y vino a las 5. Aquí como no se puede exponer música. Nos vamos de viaje. ¿Sabes a dónde vamos hoy? No. ¿Qué haces? Es que nos vamos de viaje. Nos vamos a Cancún. No sé dónde estamos. El Jorge me trajo a una de las culineras. ¿Y cómo doblas esto? No le pasa a Facebook. Ya, ya voy. Nunca habían dicho algo tan ofensivo sin decir algo cancío. Que le pongan pausa a Facebook. Sí. Ya, a ver. No, espérate. Estamos a salir para el día. Espérate. El Marto está yendo en bus a la casa. Entonces quiere que le pase viendo. El Jorge se demora mil horas en grabar. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Nos vamos al 155. No, nos vamos al 227. Que es una cafetería donde me dijeron que también venden. ¿Qué era? Lasañas, pastas. Bueno, no sé. No conocemos. Sí, pero no es publicidad. No vayan y no les compren una mierda porque no nos han pagado. Luego de eso nos vamos a la playa. A Cancún. A la playa. A Cancún. Al aeropuerto. ¿Y ya? Vamos a tomar vino. ¿Cómo, cómo? A mí no me gusta el video, chicos. A mí sí le gusta el video. Bueno, y eso. Entonces ahorita vamos a ir a ver al Marto. Que nos dijo que le pasamos viendo. El Marto es mi hermano. Ya lo van a conocer. Así que bueno, solo esperen el video. Sigan viendo. No sé, me siento raro cuando hay una cámara grabando cuando manejo. Porque me siento como el gordito este que les hace cantar en el carro. Yo estoy en vivo. Sigan viendo. Olvídenlo. Ya no vamos a comer. Ahora todo mundo 5 a 5. Ahí está el Marto. Hola a todos. ¿Cómo están? Me veo del culo. Es que estaba en un bus. Porque tenía que llegar a mi casa. Y por suerte me encontraron extraviado. Por lo cual, para Marto, para Marto, para llegar a casa, lo único que necesita es una puta gorra, mascarilla. Porque esta cara de niño con mascarilla se ve todo diablo. Te bajas así, man. Te bajas así, así. Y te pones una chompa así, bien gangsta, loco. Y te vas así como. Y solo así llega a la casa. Y así llega a la casa porque si no me roba. Seamos sinceros vivos en Ecuador. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Martito Silva. Y no se enfoca bien esto. Pero estamos en el aeropuerto con la niña Indara. Porque se va a ir de viaje. Se va a ir de viaje. Se va a ir de chingada. Hoy nos vamos a ir a una discoteca. Sí. No entiendo por qué no se enfoca. No sé. Él creo que lo dañó. Jorge. Te puedes ir a chingada. Listo. Ahora sí. ¿Cómo están? Estamos en el aeropuerto. Hashtag Jorge pendejo. No parece que grabamos. O sea, literal. La mitad creo que del vlog. Red desenfocados. Sí. Pero Meli ya se lesionó las cosas. Gracias. Así que vamos a hacer ahorita, Meli. Vamos a comer. Por minuto. ¿Qué vamos a comer? No lo sé. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer. No sé. No sé. No tengo ni idea. Mira. Yo vivo solo, ¿sí? Vivo solo. Todo el tiempo. Ustedes. Franco. Franco. ¿Cómo están? ¿Puedes no grabarnos mientras me estoy abriendo a la gente? Por favor, ábrete. Estoy desahogando. Me estoy desahogando, ajá. No es que literal, no tengo amigos. Escribe. Acá, boludo. ¿Qué me graban en la cara? Franco. Estamos con Franco y no es Camilla. A ver, Franco. ¿Quién eres? ¿Y qué haces acá? O sea, vamos a hacer uso. Vengo de Monquilandia. Slash Guayaquil. Y... Guayaquil. Mentira. Los amo. Vengo de Sambo y... Y nada. Siempre terminamos así, diciendo qué vamos a hacer y nunca hacemos nada. A ver, seguramente... No sé si se escucha algo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Gente, no se va a hacer nada el día de hoy. Sí, se va a hacer. El día de hoy nos vamos a drogar. Y vamos a comernos un panini. Y después ya vemos qué vamos a hacer. Entonces, vean. Sigan viendo. Y no grabaste eso, Marto. No grabé eso. Jorge, todo se está yendo a la mierda en este vlog porque no grabó. Man, es que cómo voy a grabarles a esas pobres dos chicas que te tiraron una foto. Pero bueno. Yo nunca, nunca he fumado... No, no, no. No sé, te veo. ¿Qué? Yo nunca, nunca he estado con... Dios. Una persona con más de tres tatuajes. No sé si he estado, la verdad. Yo nunca he cogido en un parque. ¿Qué brigo? ¿Qué brigo? O sea... ¿En un parque? Sí, en el bar de entrada, sí. ¿En un parque? Dale tú, sí. Yo en el parque. No, no, o sea... Ah. El baño de un parque. Ya, se fue. Marto me fue. Ya, Marto. Ahorita, por fin, después de mil años, vamos a comer. Qué débil es. Como siempre, a las stories. Si no, no se come. Lo que pasa es que cuando yo era chiquito, me dejaron cargo de mi abuelo. Mi abuelo me estaba cuidando y mi abuelo estaba tomando cerveza. El punto era que yo tenía sed. Y le dije a mi abuelo, tengo sed. Tenía dos años. Y mi abuelo me dijo, tome cerveza. Dijo, tome cerveza. Y me dio cerveza. Me dio tanta cerveza que terminé vomitando. Eh, chumarísimo. Un pobre niño de dos años. Casi como etílico. De dos años. Dos años. A ver, me entiendo todo. Mi primera borrachita fue de dos años. ¿Cuándo fue tu primera peda? A los 18 con coctiqui. Por eso odio las bebidas de mango. ¿Con qué? ¿Con qué fue? Coctiqui. De mango. Con sal. ¿Qué es eso? No sé, es una bebida artesanal. Ajá, horrible. La primera vez que salí con Amelia de algún lado, fuimos al discoteco. Ya que no nos ha parado una mierda antes que se pronunciaba. El marto iba a ir, pero era menor de edad. Exacto. No, no, eso no. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, en fin. Fuimos al suelo y ¿por qué habíamos ido? No me acuerdo, suelo porque sí. ¿Por qué tú me llamabas y tú me dijiste que quieres ir al suelo y yo, güey? Me dijo, ah, es por mi casa, ya voy. No, y también fui porque iba a ser mi cumpleaños. En abril. Ah, es verdad. Fue cerca del cumpleaños de ella. Cumple el 6 de abril, pues ahí no sabe. Para que le digan mis cumpleaños. Ese día fuimos al suelo y yo pedí, ¿cuánto? Tenía como dos botellas de guardián o una botella de guardián. Sí. Estabas con la Meli y unas amigas. Nadie tomaba, solo yo, sí. Entonces la Meli también estaba tomando y la Jan también. El punto es que yo no me daba cuenta. Yo estaba hecho culo. Pero la Meli estaba peor que yo. Yo no me fui. Él se fue a la verga y él se fue antes que yo. Meli, ¿te acuerdas? De todo. De ese día yo sí me acuerdo. No, la Meli estaba... Todos los detalles. Pero mira, mira, acá me di. De todos los detalles. Yo me acuerdo de todos los detalles. Hasta que compré un shot de tequila y me tomé con la cara. O sea, me acuerdo partes, partes, pero no estaba mal. ¿Ves? Estaba mal, cabrón. Si ya no te acuerdas el 100% estaba mal. Si no te acuerdas el 100% estabas mal. Tu bebé quiere que la rompa. Que se rehúsa a hacer TikTok. Correcto, soy anti-tiktok. No hicimos nada de lo que planeamos a poco. Ah, voy a ver si sigue probando. Ahora estamos en un bar. Estamos en un bar. Estamos en un bar. Vamos a probar dos cervezas que son de... Volúmenes de alcohol. Les vale 7.3% de alcohol. Vamos a pedir esa. Y vamos a también pedir la otra que tiene 5.2 grados de alcohol. Para nosotros, la primera vez que vamos a probar. La primera vez. Bueno, yo ya probé la de 7.3, pero no he probado la de 5.2. Entonces vamos a probar, vamos a ver qué pedo. Pero tiene su maña. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Tiene que hacer que entre. Y el primero que haga entrar... Ya. Toma. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hoy es viernes. Ahí está la Chan. Hola, ¿cómo están hoy? Ahorita vamos a hacer algunos trámites y luego nos vamos a hacer las uñas. ¿Qué hacen si se cae el ascensor así? ¡Cállate, no! ¡Qué miedo! ¿Será que hay internet? A mí sí me pasa eso. ¿Será que hay internet? No le importa amor y le importa No traje mi botella de agua Tengo mucha hambre No desayuné Ahora sí, nos vamos a hacer las uñas Yo todavía no sé el diseño, yo siempre vengo a hacerme las uñas Y nunca tengo diseño No sé cómo puedes hacer eso Llegamos Ya me van a pintar No va a cambiar tanto Ya me acabaron las uñas Me gustan así simples Sin tanta cosa Genesis siempre me hace las uñas Y tenemos chisme acumulado, ¿verdad? Sí Así que a la próxima guarda todos los chismes Vamos a comprar algo y comer Estaba a desayunar a la una de la tarde Es verdad que es la una Es que no viene mi mami Mi mami se olvida de nosotros Pele Esto es muy mal Vamos a comer Se descarga la cámara Yo estoy grabando con el celular de la calle Pero bueno Al pato le dieron un shot de tequila Ya se lo acabó Y es un shot pato Porque ya tiene sueño O sea, mírenlo Ese duerme Tú también puedes manejar Claro Lo que sí no sé Cómo salir del paquiavelo Por dos, chócala No puse los lentes Porque la abuela le dijo Zapa Zapa Que zapa Tú estás así Salud Comentación Si están con ella Tengan mica anti-stil Porque de todos los lentes Exacto Es bien Zapa Hay gente descarada Hay gente descarada En la huelga Ya, suficiente Estamos comprando heladitos Gracias Venimos al dentista Shout out To Don't Magic Vine a retirar los retenedores Ahí está Esto no se me como poner Tengo miedo que se me rompa el diente No puedo Necesito ayuda No puedo Ven, ven, ven Sí, por favor ¿Cómo vas? Chicos, esto de los retenedores Que voy a tener que venir acá Para que me pongan ¿Ella? ¿Ella? Wow Reguelo el agua Y ya me está limpiando Mi mami me va a matar Mi mami me va a matar Con su mami No mentiras Su mami le va a matar Ahorita terminamos de tomar las fotos Para capricho Hoy ha sido un día muy productivo, la verdad Chicos, no puedo sacarme Me temen Qué asco en la foto Eso voy a hacer todos los días Me uso Ok, update Después de unas horas Me voy a un rey Miren, yo es de mañana Que nada porque, que nada porque, que nada porque, que nada porque Que nada porque Y ahorita se va la chave Se nos va a quedar Quien dijo que no iba a bajar y bajó Quien dijo que no iba a bajar y bajó Ey, man Ya no tienes que mentalizar eso Porque la Excelía está aquí Lo que les quería decir es que bienvenidos a mi casa Muchas gracias Un host tour Miren el amanecer, es muy bonito ¿Te dan cuenta que podemos ir ahorita a un mirador? No, somos muy productivos Porque ahorita nos vamos a ir a grabar TikTok A las 7 de la mañana Oigan Oigan, ya me estoy preocupando Bueno, ya es oficialmente sábado Y aquí está mi mamá Bueno, hasta espero que venga el Kev Que serán unos mil años luego Venimos al maquillero Vamos a comer Vamos a comer Guajate ¿Ahí arriba? Sí, ahí arriba, está más alta Ok, ahorita ya vamos a comer Estoy yendo al baño porque Me voy a quitar los retenedores Ok, ok, ok Esto va a estar interesante Listo, a comer De nuevo estamos en otra vaina No sé qué está pasando muchachos Yo sé qué está pasando Bueno, es domingo ¿Es domingo o el pones? ¡Ah, es domingo! Y ya no sé qué vamos a hacer ahorita Les voy a contar Tenemos una campaña que hacer Nueve campañas Nueve campañas Bueno, si notan no tengo a mi persino aquí Segunda Yo me lo noté ¿Qué hacen? No sé, no sé A ver, verás, ven Cógele de esta cosa Digo, vengo a la cárcel ¿Quién me voy a grabar? ¿Y quién le va a empujar al correo? Mira, mira, mira Pero de repente sabe Cuando se vibra ya Se muere Tu bebé quiere que la rompa Que viene nuestro panita Yo me voy a grabar Ajá, mi panita Llegó la Shawi Chau, chau